Música 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 Regreté, me iré socando, a la vida no había que llegar a las rocas que yo dejo a ver. Y no a todos los que me entiendo, oye, es porque me encanta el que me encuentro a la sola. Si tú no eres, me doy a mi tento, no se pone en el viento lo que pudo de nuestra historia de amor. No te quise darme y llame en el amor, no te quise darme y ser tan seguro, que sabes que no eres mi amor. No voy a llorar ni me siento perdido, tú no sabes lo que te has perdido, que te has jugado conmigo a la luz. No voy a llorar ni me siento perdido, no se pone en el viento lo que me encuentro a la luz. No voy a llorar ni me siento perdido, que me encuentro a la luz. ¡Sabor! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! Yo he hecho el marco, lo marco. ¡Eh! Entonces se le traen un poco de felicidad. ¡Ay! Nada es como luchar en una rave si o es que vas. A mi izquierda es un poco bueno, malo y malo Por eso venga la voz, venga esta vida y nunca lo cambió Como caeró el mundo, pero en la noche hay un gran deseo Viva, 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 viva el amor 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 Viva, viva el amor Para que no pueda llegar a la luz para los demás Aposentados ¡Suscríbete al canal! Sentí como antes de bailar, como al lado de la palanca Perdido en el día de la búsqueda, está como un modelo Me vas a poder ver, te dije que baila por ti O sea, te digo que sí, cuando yo no saldría Acordarán a donde yo, abrió un chico en el piso Y en el caballo se puede ver, abrió un chico en el piso Y en el sabor se puede ver, ¡Abo! Y en el caballo se puede ver, ¡Abo! Y en el caballo se puede ver, ¡Abo! Y en el caballo se puede ver, ¡Abo! ¡Aquí está! 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 ¡Aquí está!